Opa, agua ardiente pa'l llover, hui, chúselo, chúselo. Yo no sé qué está pasando, ni lo que está sucediendo. Todo el mundo vive hablando, pero se está confundiendo. Porque hay muchos que confunden, y creerlo yo no puedo. No sale huevo de araña con araña melos. Aguardiente pa'l llover, y también otros confunden. Y eso a mí sí que me choca, a una pelota negra con una negra en perro. Aguardiente pa'l llover, otros ayer confundieron. Me contó a mi Juan Angulo, y lo que llaman crepúsculo, con un crepuenel. Aguardiente pa'l llover. Aguardiente pa'l llover. Aguardiente pa'l llover. Calavera, con folesca y calavera, por ahí de algún hijo es Aguardiente pa' llover Pobrecito Casimino, le tiraron con un lulo Porque confundió Culebra con una hebra en él Aguardiente pa' llover No confundan a Emeterio, a Macari y Secundino Al colméterlo y sacarlo, y también con saco Aguardiente pa' llover Hombre Fue que ya escondieron el aguardiente ¡Súchalo! ¡Súchalo! ¡Ay! Porque hay muchos que confunden, y creerlo yo no puedo No sale huevo de araña con araña melos Aguardiente pa' llover Y otros también confundieron Y eso a mí sí que me choca A una pelota negra con una negra en perro Aguardiente pa' llover Otros ayer confundieron Me contó a mi Juan Angulo Eso que llama Crepúsculo Con un trespo en el Aguardiente pa' llover